Cuidado que vengo por ti Cuidado que soy un demonio Y con los ojos cerrados Te puedo poseer Si piensas que soy un poema Si piensas que soy un tesoro Reza por ti, pide por ti Te voy a recrear Enamárate de mí Enamárate de mí Enamárate de mí Cuidado que vivo de ti Te robo hasta el último aliento Caricias que se vuelven mañas Para no dejarte ir Y con un toque Hierve mi calor Con calma salgo del abismo Te voy a recrear Enamárate de mí Enamárate de mí Enamárate de mí Con calma salgo Con calma salgo Con calma salgo Enamárate de mí Enamárate de mí